Buena gente, ¿qué tal? Continúa el triángulo amoroso entre Domelipa, Rod Contreras y Kevlex. Pues mientras Rod Contreras manda indirectas en su Instagram mencionando que extraña mucho a Domelipa, Kevlex también no pierde el tiempo y sigue mandándole likes y comentándole las fotos a Domelipa. Sin embargo Kevlex eliminó su comentario a las pocas horas, pero como podemos ver Domelipa le dio like a su comentario. Recordemos que no es la primera vez que le comentó, anteriormente le hizo un dúo que causó bastante polémica. Hay que dejar todos los problemas a un lado, siempre he dicho que lo que pasa es por algo, Soy malísima en este tipo de cosas, pero estoy intentando, ¿cómo explicar? Estoy intentando decirles lo que me gustaría que me dijeran. Y dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Domelipa vuelva a tener una relación con Kevlex? ¿O simplemente buscan una amistad nada más? No olvides suscribirte y dejar un like.